¡Hey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? Sabéis, en estos tiempos modernos el tema de ligar se ha complicado un poco. Sí, porque antes las cosas eran mucho más fáciles. O más románticas, mejor dicho. Porque te encontrabas a una chica o un chico de forma casual, sin querer chocas con esa persona y desafortunadamente se le cae una bolsa de naranjas que llevaba encima. Y como buena persona que eres, le ayudas a recogerla así. Se juntan vuestras manos, le pides el número que dais, os casáis, tenéis hijos y ¡a vivir el amor! Pero ahora, no. Ahora, todo ha cambiado. Ahora si te chocas con alguien es más... ¡Pero mira por dónde vas, hijo de la gran po-! Y es que, como os digo, las formas de ligar han cambiado. Ahora ya no vale eso de encontrarse a la misma chica todos los días, intercambiar miradas así, sutilmente, ese miedo a hablarle cuando te cruzas con ella. Y joder, a mí me da rabia, porque yo soy una de esas personas románticas. Joder, y eso ya se ha perdido. Pero bueno, vamos al temario, porque como veis en el título, hoy os voy a enseñar a... ¡Cómo ligar por internet! Hay mil formas de ligar por internet. Y eso es porque existe aplicación para absolutamente todo. Me refiero a que ahora puedes ligar por Instagram, por Twitter, por Facebook, por aplicaciones para ligar, por Yahoo Respuestas... ¡Pero cuidado! Hay que tener en cuenta muchas cosas. Porque ya sea la aplicación que estés usando, hay algo que tienes que tener en cuenta sí o sí. Y es... ¡La foto de perfil! Y es que la foto de perfil va a determinar 100% el tipo de persona que eres. Así que hay que pensársela muy mucho. Foto de su cuerpo, sin complejos, deportista, seguro de sí mismo. ¡Más tonto que un zapato! Foto de su mascota, amante de los animales, gran corazón, mejor persona. ¡No tiene amigos! Foto de pequeño, tierno, familiar, amable. ¡De pequeño era más mono! Foto con el coche, aventurero, viajero, divertido. ¡Querra más al coche que a ti! Está claro que hay muchísimas fotos de perfil, pero realmente la foto que hay que usar es una foto normal de ti, de tu cara. Y ojo, recordad siempre sonreír. Es muy importante sonreír. Sonrisa marca el destino. A no ser que tengas los dientes de un ratón después de una paliza de instituto. En ese caso, sí que es mejor tener la foto de tu gato. En fin, una vez que tenemos ya seleccionada nuestra foto de perfil, es hora de preocuparse por la biografía. Ese pequeño texto que habla de nosotros. Y claro, no podemos poner cualquier cosa, porque tú imagínate a una persona leyéndolo. Tía, mira este perfil. Chico guapo, inteligente, con dinero, busca mujer que quiera aventuras. Por Dios, tía, pasa. Next. Busco amistad o lo que surja. Preferiblemente lo que surja. Ah, ya. En tu vida. Vale, esto se lleva la palma. Cuando nací me dieron la opción de elegir entre una buena memoria o un buen pene. No recuerdo lo que elegí. Oh, tío, por Dios, ¿qué le pasa a la puta gente en la cabeza, tío? También esto es raro, pero siempre hay el típico que pone su currículum dentro de la biografía. ¿Qué esperas? Yo, sinceramente, me los imagino así. Hola, buenos días. Vengo por lo del puesto de trabajo. Mira, le explico. Tengo una carrera y dos másters y la continua necesidad de practicar sexo a todas horas. ¿Qué me dice? El puesto es mío, ¿verdad? ¡Seguridad! En fin, ya tenemos dos factores importantes, que es nuestra foto de perfil y nuestra biografía. Así que es la hora de pasar a la acción. Y aquí, amigos míos, es donde vamos a encontrar absolutamente todas las barreras. Ligar por Instagram quizás es fácil, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no ha hecho eso de darle unos cuantos likes a fotos de hace unos cuantos meses? Y a ver qué pasa, ¿eh? Que os he pillado, pillines. Si devuelve los likes, buena señal. Pero si no los devuelve... Mmm, si no los devuelve... ¡Mal asunto, amigo mío! Tía, tengo likes de un tío como a cinco fotos de hace más de seis semanas. Uy, estás en bikini encima. Esa es una clara alerta de... ¡Perturbado mental! En serio, vamos a comportarnos, por favor, ¿eh? No es cuestión ahí de parecer unos salidos mentales de la cabeza, ¿vale? El caso es que ahora existen las famosas aplicaciones para ligar. ¿Y cuál elegir? Porque, claro, hay cien mil. Mythic, Badoo, Tinder, Adopta un tío, Happen, Vulvel, Jaja, Groupify, Miummed, Grindr, Kupel... Y mil palabras raras más impronunciables por la raza humana. En serio, ¿tanto cuesta poner un nombre normal? Pero bueno, cada una se diferencia por algo, por tener ahí una esencia única. Me hacen gracia esas que tienen como una especie de radar, ¿vale? De que tú entras, te metes en el radar y... Y pues te salen ahí como las personas que estás buscando, ¿no? Que pueden ser de tu interés, las personas cercanas. Bueno, bueno, ¿dónde está? No sé, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí tiene que... ¡Hostias! Pues vaya. En serio, no somos Pokémon, ¿vale? No somos Goku buscando las siete bolas de dragón, ¡no! Pero bueno, luego están esas que te avisan cuando te cruzas a alguien, ¿no? Que vas por la calle, vas andando y te avisa, ¿no? Aquí ha pasado algo. Y bueno, puedes decir, pues bueno, te avisa, ¿no? A lo mejor, pues yo que sé, la buscas y yo que sé. Pero es que yo no puedo evitar imaginarme algo muy siniestro, ¿verdad? No me vais a negar que da un poco de mal rollo. Un poquito por lo menos. Cuando encontramos ya a esa persona con la que hablar, el famoso Match, es muy importante saber cómo romper el hielo de una forma interesante, no parecer... gilipollas. Así que olvidaros de frases como... Hola, ¿estás soltera? ¡Pues tirad esta manguera! Demasiado brusco. Te has caído del cielo porque eres un ángel. ¡Un poco de originalidad, por favor! ¿Estudias o trabajas? ¡Se puede ser más aburrido porque yo creo que no! Te voy a denunciar a la policía, me has robado el corazón. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Olvidaros de esas frases, chicos. Por favor, un simple hola, un hola como estás, ya vale. De verdad, no hay que ser un experto para darse cuenta de que esa persona le ha dado a que le gustas y tú le has dado a que te gusta a esa persona. Creo que me estoy liando, pero creo que se entiende, ¿no? Un hola como estás, ya basta. Y ya por fin, después de horas, días, semanas, meses, años... Quizás no tanto, al fin y al cabo es una aplicación para follar. Llega el momento más esperado que es... Conocerla en persona. Os ponéis de acuerdo en un sitio, os decís cómo vais a ir vestidos y... Pa'lante. A conquistar vuestros corazones. Uff, perdón por llegar tarde, ¿eh? Había un tráfico terrible. Pero... ¿Pero qué cojones? Vale, hay algo que no os he dicho y es que mucha gente usa fotos fakes. Pero bueno, ya que estamos, pues pa'lante. Bueno, ¿qué? ¿Follamos? En serio, chicos, si seguís todos mis pasos y todas mis recomendaciones, seguro que os servirá esta guía definitiva para ligar por internet. Compartid este vídeo con vuestros amigos para que ellos también tengan la oportunidad de encontrar el amor. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Pum! ¡Like! ¡Wa-wa! Dejadme abajo un comentario si vosotros alguna vez habéis ligado por internet y cuál ha sido vuestra peor experiencia con ello. De verdad, tengo mucho interés en saberlo. Porque es que seguro, estoy convencido de que hay historias de todo tipo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte dándole a esta hermosa bolita de aquí, ¿eh? Mira qué bonita es. ¡Qué bonita! En fin, chicos, nos vemos la semana que viene. ¡Un beso, ¿no o qué? ¡Yija!